5 minutos y nada más 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Mitito Toda mi vida fue así Siempre Con sentimiento Mitito Así nomás Oye Fúbale, Raquel Cúmbialo De serme esas balcas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que no sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame 5 minutos y nada más Solo 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti 5 minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Sin pasarme esas balcas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós No, no No te vayas Hay corazón Sentimiento y pasión Para vos Lítico Así nomás No te vayas Cúmbialo Raquel No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que no sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame 5 minutos y nada más Solo 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti 5 minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Sin pasarme esas balcas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós 5 minutos y nada más 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti 5 minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Sin pasarme esas balcas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós 5 minutos y así verás No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós 5 minutos 5 minutos y nada más No te vayas Gracias por ver el video